¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana! La dos, muy bien. Y mi amigo va a escoger la número tres. Una de ustedes tres tiene la llave en este momento que abre el cofre. Pero esto va a empezar a cambiar porque esto es escoge bien. Mi amiga, dígame uno de los integrantes de Puerto Rico gana que usted quiera que yo le lea lo que dice nuestro amigo. ¿Este que está aquí? ¿Pochoclo? 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 Mira, Pochoclo te dice, toma dos cajas. Si no hay, dale una caja a alguien. Toma dos cajas. Si no hay, dale tu caja a alguien. Y ve, dale en la caja a alguien. A Zoraida. Muy bien, muy bien. Y entonces, toma Nicole. Y entonces, ahora voy con Zoraida. Pero no te apures, Yvette, que esto está empezando. Zoraida. Voy por aquí. ¿Cuál tú quieres que yo lea? Finito. Finito. Ahí está, Finito, el grandote. Y el grandote dice que, cambia la caja con una de la mesa. Si no hay, toma la de un participante. Como no hay en la mesa, toma la de un participante. Zoraida, tú tienes tres cajas ya. Anda. Ramón, por 200 dólares. Comenzamos a jugar. ¿Cuál de ellos tú entiendes que tú quieres para ti? Que te va a ayudar. ¿Tatín? Dice, cambia la caja con alguien. Si no tienes ninguna, tómalas de un participante. Cambia la caja con alguien. Si no tienes, tómalas de un participante. Escoge una por ahí. Muy bien. Seguimos. Yvette. Biscocho. Biscocho no choco. Este es choco. Biscocho no choco. Choco. Pero está bien. Estamos por ahí. Estamos por ahí. Es bizcochito, bizcochito. Ahí está bizcochito. Mira. Dale la caja al de tu izquierda. Si no tienes, toma una de las que está en juego. Como tú no tienes, coge una o la de mi amigo o la de Zoraida. Ok. Esto está interesante. Ahora ya todo el mundo tiene una cajita. Zoraida. Alex. Pero ¿y por qué ponen esta foto aquí? ¿Por qué ponen esta foto aquí? Voy a hablarlo ahorita con el productor. Dice, toma la caja del de tu izquierda. Si no tienes, pierdes el turno. ¿Cuál es tu izquierda más? ¿Tú izquierda? Quítasela, Ivette. Muy bien. Ramón, te toca. Stephanie. Y Stephanie dice, dale la caja al de tu derecha. Si no tienes, pierdes el turno. Dale la caja al de tu derecha. Tu derecha es Ivette. Ivette, te vas bien. Ivette, te toca a ti, mi amor. ¿Cuál de ellos? Nicole, Natalia, Sudelis. Melcocha. Melcocha. Melcocha dice para ti, toma una caja de otro participante. Si no tienen, dale una caja a cada uno. Toma una caja de otro participante. Coge una caja, Ivette. Ahí está. Zoraida. Natalia. Natalia tiene para ti. Y dice, toma una caja de la mesa. Si no hay, toma una caja de un participante. Quítale la caja a cualquiera de las dos, Ivette. Ramón, te toca. Sudelis o Nicole. Nicole. Toma la caja del de tu derecha. Si no tiene, dale una de las que tengas. La tu derecha es Ivette. Y ahora, Ivette, la última es Sudelis para ti. Dice, escoge a alguien del público y dale tu caja. Si no tienes, tómalas de un participante y quédatela. Espérate. Ivette, ¿cuál tú quieres? ¿Una de ellas dos o quieres dejar a Ramón Puyo? ¿Cuál tú quieres? ¿Tú tienes la opción? ¿Cuál tú quieres, Ivette? ¿Sería bueno que le quites? Bueno, como tú quieras, mi amor. Ok. Ahora sí. Uno de ustedes tres tiene la llave que abre los 200 dólares. El cofre que abre. Venga para acá. La llave que abre el cofre. Ivette, vamos a comenzar contigo. Ven para acá. Ivette. Ven para acá. La caja tuya es la caja número tres. Ivette, abre el cofre. Abre la cajita. Vamos a abrir el cofre con la llave número tres. Ivette. 200 dólares. 200 dólares. No pudo ser, Ivette. Gracias. Venga para acá el próximo. Zoraida. Aquí hay una situación, Zoraida. Si tú no la abres, significa que Ramón la tiene allá. Vamos a ver si mi amiga Zoraida abre el cofre. Tiene el número dos. La llave dos. La llave dos. Zoraida. La llave dos. Y, y, no pudo ser. Mi amigo, eso quiere decir que mi amigo Ramón. Venga para acá, Ramón. Abre el cofre. Abre el cofre, Ramón. Vamos a ver si es verdad. Se llevó los 200 dólares. Ramón, felicidades. Gracias por estar con nosotros, mi amiga. Muchas felicidades, Ivette. Gracias, Zoraida. Nos encanta que jueguen, se divierdan con nosotros y me encanta regalar. Y en este momento, uno de los juegos esperados por el carro, por los 10 mil dólares, el segundo participante. Nos vamos con el sábelo todo, Juan. Fuerte el abrazo para Juan. Mira quién está ahí en el carro. Kenneth está en el carro. Kenneth está en el carro. Kenneth dice que ese carro es de él. Kenneth dice, déjame saludar a Kenneth. Kenneth dice que ese carro es de él. Kenneth, bienvenido nuevamente. Estaba en Plaza de América hoy, todo el mundo preguntando por ti. Voy para allá. Juan, vamos a comenzar rápido. Rápido, Juan. ¿Estamos listos? ¿Estudiaste? Sí, ya estudié. Ok, vamos allá. ¿Con qué número está identificado Michael Jordan con los Chicago Bulls? A-30, B-23. ¿Con qué número está identificado Michael Jordan con los Chicago Bulls? A-30, B-23. B-23. 23. Y eso es correcto. Muy bien. Próxima pregunta. ¿Qué combinación de teclas se utiliza para copiar el texto en una PC? Control más C. A. A, control más C. B, control más V. ¿Qué combinación de teclas se utiliza para copiar el texto en una PC? Control más C. Control más V. ¿Qué combinación de teclas se utiliza para copiar el texto en una PC? A, control más C. B, control más V. A, control más C. Y eso es correcto, Juan. Juan. Ok. ¿En qué estado norteamericano se encuentra Hollywood? A, Washington, B, California. ¿En qué estado norteamericano se encuentra Hollywood? A, Washington, B, California. B, California. B, California. B, California. Y eso es correcto. Juan, yo sigo jugando contigo. Estás vivo. Va muy bien. Tienes 16 preguntas acertadas. Todavía tienes que llegar allá donde está que él. Yo sigo contigo. Sigue estudiando. Recuerda que es por el carro y por los 10 mil dólares. Nosotros vamos a una pausa. Por ahí viene el grandote por 5 mil dólares. El grandote por 5 mil dólares. Y siga votando por el ganador de Como Canto en TelemundoPR.com. Diversión para el pueblo.